Estalla crisis en el pacto histórico. Alexander López le pide a Roy Barreras apartarse del partido de gobierno. El senador Alexander López no tolera más a Roy Barreras y estalló contra el presidente del Congreso con quien en varias ocasiones ha tenido discusiones políticas por redes sociales y en los pasillos del legislativo. Las diferencias plasmadas en las redes sociales de los dos congresistas pasaron a declaraciones ante los medios de comunicación. López dejó la prudencia de lado y explicó que no se aguanta más a Barreras, quien, a su juicio, se convirtió en la piedra en el zapato para el proyecto político del pacto histórico. López, uno de los principales alfiles del petrismo, siempre ha estado incómodo con Barreras por sus posturas, promesas y visiones que generan el proyecto de cambio que llevó a Gustavo Petro a la casa de Nariño. Roy Barreras se ha convertido en el jefe de la oposición a nuestro gobierno del cambio y eso es un rompimiento a las reglas del juego y a los acuerdos que tenemos en el pacto histórico. Yo lo que hago es un constante llamado a Ruy Barreras para que cumpla la palabra y los acuerdos que suscribimos cuando presentamos nuestro plan de gobierno y cuando constituimos el pacto, dijo López. El punto es que López está cansado de las críticas de Barreras a las iniciativas del gobierno Petro, al considerar que no son constructivas y con un interés personal al tener su propio movimiento político llamado la Fuerza de la Paz. Según el congresista, Barreras ha hecho críticas a todas las iniciativas que están en trámite. Me refiero a las críticas y los cuestionamientos que le ha hecho a la reforma de salud que como está planteada por la ministra Corcho, es lo mismo que nosotros radicamos ante el Consejo Electoral como pacto histórico. Lo mismo pasó con la reforma política. Él se salió de la línea política que nosotros teníamos en materia de derechos y se fue más allá buscando garantías personales para él y su movimiento. De la misma manera, en paz total ha hecho una serie de cuestionamientos, pero la propuesta de paz total también la radicamos en el Consejo Electoral, añadió. López cree que si Barreras formó parte en la campaña del pacto histórico, formó parte de la lista al Congreso y firmó un acuerdo de coalición conociendo las propuestas e iniciativas que se llevarían al Congreso. Haga ese tipo de críticas. El, de continuar con esa actitud, de oponerse y de rechazar los proyectos, pues yo creo que él está en el lugar equivocado y debería pensar seriamente en mirar si no le gustó lo que radicamos en el Consejo Nacional Electoral como un acuerdo político denominado pacto histórico, pues debería proceder y dar un paso al costado, indicó. Sin embargo, López tiene claro que las diferencias con Barreras no tienen por qué afectar al presidente Gustavo Petro y sencillamente es un asunto que debe resolver el presidente del Congreso si está incómodo en el partido de gobierno. Nosotros estamos haciéndole un llamado a que cumpla ese pacto que firmó y si no lo cumple, como está pasando siendo uno de nuestros mayores opositores, quiere decir que está por fuera del pacto histórico y eso es lamentable, afirmó. La molestia de López viene registrándose desde hace meses e incluso, cada vez que el presidente del Congreso trina sobre algún asunto del país, le contesta de inmediato para reprochar su actitud. Aunque los dos congresistas intentaron en algún momento ser prudentes, sus diferencias salieron al flote y ya el asunto generó una crisis en el pacto histórico. Las cosas entre Barreras y López empezaron mal desde el 20 de julio de 2022, cuando el nuevo Congreso tomó posición, ya que el pacto histórico quería que el senador del pueblo democrático fuera el presidente del Congreso. Pero al parecer, un guiño de Gustavo Petro inclinó la balanza hacia Barreras. Para muchos integrantes del pacto histórico, Barreras no representa los ideales del progresismo y siempre ha habido molestia con él, y la manera en que articula el diálogo con el Ejecutivo. López criticó que Roy haya viajado con el presidente Petro a Estados Unidos y ya su molestia es tan evidente que le pide apartarse de la coalición. Esta discusión política se da en medio de la crisis política por cuenta de las fisuras en la coalición de gobierno y por la renuncia que pidió el presidente Petro a todos los ministros para hacer una reorganización de su equipo.